Ellos se conocieron por internet, pero cuando ella vino, no sabía lo que iba a pasar. Esto es Mi Colombiana. ¡Ey! ¡Mire quién viene allá! ¡El pechugo! Ustedes nunca me respetan. Es más, quédese así juntito un momentito. ¡Respétenme! Ya estoy cansado de esto. ¡Ey! Es que tú no trabajas. ¿Que yo no trabajo? Papá, si con Mi Colombiana ve, a mí no me falta nada. ¡Claro! Si la Colombiana es la que lo da todo. No, mira, mira, mira. Yo le voy a decir algo. Ustedes son una partida de envidiosos. Lo que pasa es que Mi Colombiana es una muchacha que echa para adelante. ¡Ella saca el pecho por ti! ¡Ya, ya, ya! ¡Dejen la burla! Que por ahí debe venir Mi Colombiana. Es más, ahí viene. ¡Ay, mi amor! ¡Qué morada! ¡Ay, bebé! ¿Sabes que me duele todo mi cuerpo? ¿Qué dices? ¿Y eso, mami? ¿Por qué? ¡Ay, pues usted sabe que de tanto agarra bolas! ¡Ey! ¡Mami! ¿Cómo así que agarra bolas? Sí, amor. Lo que pasa es que unos muchachos por allí me pusieron a agarrar sus bolas y me duele todo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Solo puede ser! ¡Solo puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡De acá! ¡De acá! ¿Quién lo está diciendo a mi muer que agarrara las bolas? ¿Ah? ¿Quién? ¿Por qué no me dicen ahora? Amor, lo que pasa es que los muchachos me estaban enseñando a jugar básquet. ¿A jugar baloncetos? Sí, mi amor. ¡Ah! ¿Usted me dice con ese tipo de bolas y...? ¡Ah! ¡De loca y dale vuelta a la cabeza! ¡Bendecida se agacha! ¡Uuuuuh! ¡Ey, ey! ¡Travesina nueva! ¡Y viene para acá! ¡Cuando ella rompe cadera de cualquier manera! ¡Y tiene a Lomania ahí! ¡Eh! ¡Con el pum pum para atrás y Lomania ahí! ¡Aja! ¡Se suelta el pelo y lo...! ¡Ajo! ¿Eso fue contigo? ¡Nombe! ¿Con ese man tan feo? ¡No creo! ¡Vidioso! ¡Hola! ¿Qué haces ese chico tan solo y guapo con estos lares? ¡Guapo! ¡Tras visca! ¿Necesitas lentes? Ningún solo mi amor, él está conmigo ¡Ah! Y Colombiana, mira, tú no necesitas pagar para tener lo que quieres ¡Ah! Y por cierto, soy panameña en una prepaga ¡Oh! ¡Te estás babiando y no me defendes, pues! ¡No, no, no! ¡Vos vas a ver en la casa, oíste! ¡No, no, mami! ¡Espera! ¡Tu mujer te pega! ¡Respeta usted! ¡Ey! Esa ya como que le gustaste, ¿eh? ¡Ey! Ahora sí puedes hacer una vida normal ¡Ey! Apuesto que pido para casarte para pedirte la nacionalidad ¡Ey! ¡Te está usando! ¡Ey mo! ¿Cuánto estás pagando por esa colombiana? ¡No, no, no! ¡Mire, mire, mire! ¡Ya, ya, ya! ¡Es más! ¡Usted no me respeta! ¡Juega su balón! ¡Y deje de estar dando mis ideas locas! ¡Que eso no va a pasar! A mí esto no me parece justo Yo que me mato por usted Y usted no es capaz ni siquiera de defenderme Mami, mami, pero no se ponga así Acuérdese que yo ando nervioso Con todo ese trabajo que ustedes le dan por ahí Pero es que yo no tengo la culpa Que usted todo lo malinterprete Sabiendo que yo a usted todo se lo doy Bueno, eso sí es verdad ¡Me refiero a todo! Claro, loco, eso lo pintamos ahora en la noche Ese logo va Hola, guapo Chao, guapo ¡Eso! ¡Ah! ¡Ay, ay, amor! Tienen los carnavales ¡Y carnavales, papá! ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¿Quiere algo contigo, friend? ¡No, no, no! No pienses así ¡Ese es una amiga nada más! ¡Amiga! ¿Ese huevo quiere estar? ¡No, no, no! ¿Con qué están hablando ustedes? ¿Y qué pasó aquí, pues? No, 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 mami, nada Un parqueo con los amigos viendo el juego ¡Ajá! Sí, y la amiguita esa que yo acabo de ver ¡Oh! ¡Eh! La muchacha es una amiga Vea, Antonio Usted piensa que yo soy boba Dígame si usted quiere algo con esa panamañita Y yo lo dejo en paz para no impedirle su felicidad Mire, mi amor Ya, 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 ya Deje eso así Porque yo estoy pensando que usted sabe lo que quiere de mí ¡Mi nacionalidad! ¡Oh! Ya veo que vos no me conoces ni poquito Y yo me voy a alargar Para que usted sea feliz ¡Chao! Mi amor, espérate conmigo ¡No, no, no! ¡Ella es amado! ¡Ella lo que te quita es plata! ¡Que no ahorra plata, papá! ¡Hace tiempo que cambie con una normal! ¡Ya es amado! No, ¿usted sabe qué? Yo tengo que pensar bien las cosas Esto no puede ser No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Nadie te podrá querer! ¡Yo tengo la leyenda! ¡No te quiero! ¡Nadie te podrá adorar! ¡Es Pato Venezuela! seré el final si te vas de mí si tú no estás ya no hay nada y seré el fin y después de todo que hay de la vida mira ahí viene cortenme esa cinta porque ya no me pueden decir así porque lo voy así porque adivinen con quién estoy viviendo con la panameñita y cómo te va? ay papá me da de lo más bien puedes imaginar ay imagínate esa mujerecita y tú no piensas trabajar lárgate de aquí hasta que te tiras de abajo no mami, lárgate, lárgate ay mami hola cómo estás? oye por favor trame una cerveza mami tú crees que soy tu esclava? no te pares tú para ver qué es todo este desorden recógeme esa rapa, recógela, recógela dóblala, muévete, muévete, yo no sé yo no sé pero es que estaba con mami, hazme el favor si me lavas esto que no tengo camisa limpia tony tú no puedes lavar la ropa, tú no puedes no puedes mami que quieres tony? mami, la comida estoy esperando la comida que te da comida, sirvete eso esto mami, 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 vamos a llegar al cine hoy? si, vamos, vamos, vamos mami espérate pero no vas a arreglarte, maquillarte no, no, para qué? así va mami te felicito bueno la verdad no me va muy bien por qué? si, lo que pasa es que ella es muy mandona, gritona, muy exigente si, entiendes estás loco tony, estás extrañando a tu colombiana si, la verdad si ahhh, pero un grande un grande es más, vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante donde estará mi colombiana? en la feni, búscala en la feni en la feni, en la feni, tú no respetas ah, ah, pedazo de... agarro hilo, desbarato porque... Natalia ¿toni? mami, esa maleta pues me regreso para Colombia porque todo lo que quiero, lo perdí muévase, muévase, vámonos, vámonos si tú te vas de mí, será el final si te vas de mí, si tú no estás, ya no hay nada y será el final si te vas de mí, si tú te vas, ya no hay nada Mami mi amor ¿qué pasó mi amor? mami, a ver si me haces un favor y me lavas esto ay, sí mi amor, claro, lo que pasa es que me atrase, discúlpenme mi amor si es tanto trabajo, se me va bien mami, está a sonar el teléfono, pásamelo por favor claro que sí mi amor, acá tiene mi vida, ahí está gracias mi amor ya, sabes que no estás mandada sí mi amor, sí, listo me llevamos con queso ¿qué pasó mi corazón? ay mami, era para ver si me sirvió la comida claro mi amor, le estoy preparando, adiviné que le estoy cocinando bebé hay un arroz con frijoles y un chicharrón más rico mi amor muévete idiota, muévete, camina no, 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 suéltame, suéltame Natalia, Natalia para ti, yo hoy no puedo ocultar Natalia, Natalia, mi amor no se vaya, mi amor, perdóname yo te amo mami ay papi, yo también te amo mucho a mi colombiana, yo no la cambio entiendo un chicharrón uy, esto es lindo tú estás linda yo no la vuelvo a dejar vamos para la casa mamá se pasa